Don Roberto Centeno, un señor multimillonario que utiliza su mansión para hacer... Conozco muy bien el caso, no hace falta. Bueno, pero para que la gente... Sí, bien, de acuerdo. Me estoy poniendo en situación. Bien. Que utiliza su mansión para hacer fiestas con menores, muchas de esas menores la denunciaron en su momento, de la que la había violado. Allí, a parecer, según algunos escritos, iba mucho el señor Bill Clinton, y van también famosos, como el señor Tom Hanks, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se mezcla, prostitución, políticos, famosos, todo parece que es una trama para tapar muchas cosas, porque que hayan asesinado al hijo de la juez, es claro que las quieren atemorizar para que no siga investigando y que no salga toda la porquería que hay detrás de esto. Bueno, vamos a ver, para aquellas personas que puedan estar interesadas en el caso Einstein, acaba de estrenar Netflix, y no hago propaganda de Netflix, aunque soy accionista, ha hecho una serie de cuatro capítulos donde se explica todo. Este era un magnate que, básicamente, por donde le han cogido, era un hombre encantador, tenía una isla que había comprado en el Caribe, donde iba mucha gente, entre ellas Bill Clinton. Bill Clinton ha ido con él a cacerías a África, etcétera. Entonces, el problema que tuvo este señor es que no violaba a menores, les pagaba, a todas les pagaba, pero eran menores, y eso es un delito muy grave en los Estados Unidos. Él fue tan imbécil que, a pesar de que estaba perseguido por la policía de Palm Beach, porque era donde tenía una mansión muy grande, por cierto, en el mismo sitio donde la tiene Donald Trump, y hay algunas fotos juntos, y parece que Donald Trump era como Clinton, pero no, es que eran vecinos. Clinton iba en el Lolita Express también, en el avión que utilizaban. En el Lolita Express, sí. En el Lolita Express había participado Clinton en esas fiestas, que eran orgías organizadas, donde había drogas, supuestamente drogas. Se supone. No, pero el problema no es que hubiera drogas. El problema central es que este, digamos, tenía una persona que le proporcionaba chicas jóvenes, que las propias chicas luego se lo decían unas a otras. Era la señorita más. Les pagaba 200 dólares, sí. La señorita más. Bueno, esta era la madame. Era una inglesa que era hijo de un tío del M5, que murió asesinado en Canarias. En Canarias. Le tiraron de un barco y desapareció. Bueno, esta señora, la verdad, con muy poca cabeza, seguía viviendo en Estados Unidos, y el otro día la cogió el FBI, y ya veremos qué pasa. A este le han asesinado en la cárcel. Vamos a ver. Perdón. Primero estuvo en la cárcel, luego salió, y fue tan absolutamente cretino, y tan absolutamente subnormal, y tan absolutamente imbécil, que siguió con su vicio de acostarse con menores. Dice, hombre, mira, puestos a eso, haz lo mismo que hacía el caballero, el italiano. Verlusconi. Verlusconi. Que hacía lo mismo, pero con mayores. Y entonces no lo ha tenido nunca ningún problema. Ningún problema. Quitando que le tiraron una pedrada una vez, y casi le sacaron un ojo. Pero no le ha pasado nada. Pero es que este tenía ese vicio. Y después, que sabía que la policía de Palm Beach estaba detrás de él. Después que el FBI le había cogido y había podido salir gracias a sus amigos. El tío sigue haciendo lo mismo. Es que hay que estar loco. Bueno, cuando ya finalmente le han trincado, precisamente porque cuatro de las chicas siguieron hasta el final, y al final consiguieron, en la serie de Netflix se ve muy bien el por qué, consiguieron meterle en la cárcel, pero ya para toda la vida. Entonces, en ese momento, los amigos dejaron de ser amigos, y solamente les vino una preocupación, lógica, por otra parte. Es decir, a ver este hijo de Satanás, ¿qué cuenta ahora? Porque ahora ya sabe que va a estar toda la vida en la cárcel, porque le ha caído la perpetua, y sabe de nosotros lo que no está escrito, y a ver a qué se le va a ocurrir a este tío. Y bueno, hicieron lo que se hace en estos casos, lo liquidaron. De una manera, en una cárcel, que no era precisamente de alta seguridad, pero lo que ocurrió, las cámaras estaban desconectadas, el tío se ahorcó, y luego cuando le han hecho la autopsia vieron que tenía roto el cuello, pero no como se rompen los ahorcamientos, sino como se rompe dándole un giro muy brusco a la cabeza. Le han roto el cuello. Y luego hay toda una serie de personas, pero me voy a referir a una que me parece más tonto que Abundio, que es el príncipe Andrés de la corona británica. Le sacan una serie de fotos, y concretamente en casa de la madame, bueno, que no era, le digo la madame porque le cogía... La señora Maxwell. La señora Maxwell, en casa de la señora Maxwell en Londres, hay una foto en que está, cuando la señora Maxwell la tiene cogida con la mano izquierda, y a una chica que era menor, que era menor en ese momento, que tenía 16 o 17 años, la tiene cogida así. Y este tío es tan imbécil que niega que conozca a esta chica. Dice, hombre, pero tú cómo eres tan tonto, ¿cómo puedes negar algo que tienen una foto tuya? Lo que tenías que haber dicho, y eso se le ocurre al caso de la manteca, es decir, sí, me hice una foto con esa chica y con otras 17 más, porque me pedían, y además eso es verdad, me pedían fotografías conmigo, y yo que soy una persona amable, me fotografía con ella. Bueno, pues el príncipe Carlos, el príncipe Andrés, lo tiene bastante crudo, aunque no creo que los británicos lo extraditen a Estados Unidos y a algún juez norteamericano, y esto último que se ha visto es típico de Estados Unidos. Seguiremos hablando de este tema. Bueno, ¡Chau! ¡Chau!